Pasamos a información del ámbito educativo, visitamos el departamento de aplicación porque hay una muy buena noticia. En principio, como todos los años, la matrícula se mantiene, prácticamente no hay posibilidad de inscribir a nuevos estudiantes. Por otra parte, finalmente se abrieron las puertas para las salitas de 5 años. Una noticia muy positiva y sobre este tema compartimos información con la directora de la institución, Norma Ramos. Bien, estamos contentos, empezamos bien el año, ¿no es cierto?, atípico a otros años porque empezábamos siempre con paro, pero bueno, los convenios que se hicieron, que no nos gustan o nos agradan, igual, bueno, hace que nosotros llevemos adelante el aprendizaje. Estamos contentos, tenemos muy buena matrícula, bien los grados todos puestos en marcha, la escuela se acondicionó, así que se limpió a pesar de que cuestan conseguir los materiales. Es una época en que todavía muchos papás que pagan voluntariamente la cooperadora no estaban viniendo a la escuela, entonces tuvimos que apechugar la compra de materiales. Este año nos entregaron la llave para empezar las clases del nivel inicial, la salita de 5. No así la de 4 porque todavía faltan crear los cargos, pero estamos muy felices porque los niñitos están concurriendo a la sala de 5, los papás también, las maestras encantadas porque el edificio es hermoso, muy cómodo, muy amplio, con los espacios adecuados para los niños de sala de 5, cosa que no teníamos durante muchos años, no tuvimos acá en la escuela, pero salimos adelante y llevamos el aprendizaje de esos niñitos que venían a nuestra escuela. Casi 35 años sin una sala especial, así que para nosotros es una enorme satisfacción la sala que nos hayan entregado la llave de la sala de 5 para comenzar el ciclo lectivo. ¿Han aumentado la matrícula con respecto a otros ciclos a años anteriores? Sí, nosotros siempre tuvimos buena matrícula. A veces nos cuestionan mucho los padres porque no tenemos lugar, pero dados algunos casos de chicos que se van porque muchos se fueron a buscar otros horizontes o trabajo a otras provincias y quedan esas vacantes y enseguida nosotros las reemplazamos por otros chicos que están por lo general en escuelas privadas y que quieren venir a la escuela pública. Así que en ningún momento nos quedamos con baja matrícula porque los padres están alertas, enseguida saben si se mudaron, si se fueron a otra escuela o se fueron de la localidad. Así que nosotros seguimos sosteniendo nuestra matrícula como siempre. Una muy buena matrícula para el espacio físico que tenemos.